Gustavo Gutiérrez fue galardonado con dos premios Emmys, esto fue allá en Los Ángeles, California. Nacen trillizos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, están en perfectas condiciones. Y se llevó a cabo la primera fase de la Olimpiada Estatal de Química. En caso de ganar, asistirán los jóvenes a Japón. Aquí inicia. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a una emisión más de Coasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.mimolelia.com. El camarógrafo michoacano Gustavo Gutiérrez Guzmán fue galardonado con dos premios Emmy en Los Ángeles, California. En una elegante ceremonia organizada por la Academia de Televisión, Ciencias y Artes de California, el comunicador michoacano recibió la primera estatuilla, la más importante de la noche, como mejor camarógrafo de noticias en Los Ángeles. En esta foto, tomada minutos después de recibir su Emmy, Gustavo Gutiérrez la muestra orgulloso esta estatuilla a su esposa Claudia López, quien es corresponsal en Los Ángeles, California, de Coasar TV. El galardón a este joven originario de aquí, de la ciudad de Morelia, y cariñosamente conocido por sus amigos como Gus, es un merecidísimo reconocimiento a su carrera como camarógrafo, que inició bajo la tutela de Eliseo Caballero en la corresponsalía de Televisa en Michoacán. Esto fue allá por el año de 1995. Y por si este Emmy fuera poco, minutos después de la misma ceremonia, anunciaron que Gustavo Gutiérrez obtenía el segundo Emmy, este por un reportaje hecho acerca de otro michoacano triunfador, el canoísta José Everardo Cristóbal Quirino. Vea un reportaje completo sobre este importante logro de un michoacano triunfador en los recuadros de Coasar TV, desde donde nos manifestamos totalmente orgullosos y de corazón se lo digo por este logro obtenido por alguien que empezó con nosotros. Y de este equipo salió a demostrar todo su profesionalismo y capacidad más allá de nuestras fronteras. En otro orden de ideas, le comento que nacieron trillizos, están en perfectas condiciones de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Pablo, Carol Nachelli y Diego Rafael nacieron este jueves 27 de agosto a las 10 y media, 31 y 32 de la noche respectivamente. Son trillizos y junto con su mamá, Nachelli Torres se encuentra en perfecto estado de salud. Pues algo difícil, pero pues hay que echarle todas las ganas para que esos bebés y los otros niños también. Fue en el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social de Morelia, Michoacán. Que se le dio todo el seguimiento, que se programó su cesárea y afortunadamente todo está bien. El mayor, Juan Pablo, pesó 2 kilos 425 gramos, Carol y Diego apenas rebasaron el kilo 800 gramos y ya en un par de días ya estarán de regreso en su casa, con sus dos hermanos y su papá. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Será durante la sesión del Consejo Nacional de Salud que se realizará en el Estado de San Luis la primera semana de septiembre que se determinen los ajustes a los programas del sector, así como los recortes respectivos a cada entidad federativa. Así lo señaló el secretario de Salud, Armando Lunes Calante. Se habla de un recorte presupuestal del orden de los 3.500 millones de pesos para el sector salud a nivel federal. Adelantó que será el rubro de vacunación al que se busque no afectar debido al impacto preventivo que tiene. Agregó que en el tema de inversión, en cuanto a infraestructura hospitalaria, será uno de los más afectados. Sin embargo, descartó que se paralicen las obras del Hospital Manuel Silva y del Hospital Infantil. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Este fin de semana se llevó a cabo la Olimpiada Estatal de Química, con la participación de 120 estudiantes de nivel medio superior. Cada estado tiene una representación de seis estudiantes, quienes a su vez podrían integrarse a la Selección Nacional de Química. Para lograr llegar como Robinson, que fue el que llegó en la etapa internacional de Inglaterra, que es de donde mismo que yo, de puro Andira. Hemos estado presentes en India, en Corea, en Portugal, también en Costa Rica, y ahora recientemente en Londres, Inglaterra. La Olimpiada Nacional se realizará el próximo mes de enero en el estado de Veracruz, mientras que la edición 42 de la Olimpiada Internacional en Japón y el Encuentro Iberoamericano se realizará en la isla de Cuba. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. 120 organizaciones de la sociedad civil expusieron y difundieron el trabajo que realizan en materia de desarrollo social. Este espacio es un espacio que fue creado desde la propia opinión y perspectiva de las organizaciones, de la sociedad civil. Durante los dos días se presentaron diversas actividades musicales, teatrales, dancísticas, artesanales, lúdicas y recreativas. Este año los ejes temáticos fueron la participación ciudadana, derechos humanos, educación para la preservación ambiental y medicina tradicional. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. En Sinsunzán se clausuró la cuarta etapa de la Expoferia en Movimiento Michoacán 2009, con la participación de seis municipios. Porque sin duda esta cuarta Expoferia en Movimiento Michoacán 2009 tuvo un gran éxito aquí en Sinsunzán. Tanto los habitantes de Sinsunzán como de municipios aledaños pudieron disfrutar de las diversas actividades culturales y recreativas. Hay cosas novedosas, diferentes, me gustó mucho que hayan traído el zoológico. Los ayuntamientos participantes fueron Erongarícuaro, Wiramba, Lagunillas, Salvador Escalante, Quiroga y Pátzcuaro. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. Con mariachi pastelillos y una convivencia, el Tecnológico de Monterrey celebró su séptimo aniversario de presencia en Morelia, Michoacán. Este campus inició labores en el 2003 con 300 alumnos. Ahora a siete años de distancia tiene más de 1.500 en preparatoria, profesional y posgrado. Y más de 400 trabajadores entre profesores y personal administrativo. En el Tec de Monterrey siempre te mete la visión de liderazgo, te invita a en las épocas de crisis reconocer las oportunidades, no tanto dejarse llevar por la desesperación. Además del buen nivel académico en preparatoria, profesional y posgrado, el Tec Campus Morelia cuenta con programas de colocación y apoyo para realizar posgrado. No solamente nos enfocamos a apoyar a los jóvenes a que se empleen en alguna organización, también les damos herramientas para que ellos sean emprendedores. Los festejos incluirán también actividades académicas. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. Nuevamente un abrazo fraternal para nuestro buen amigo Gustavo Gutiérrez, a nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Gracias, enhorabuena y nos vemos pronto. Gracias.